¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Viralcito. El día de hoy reaccionaremos a los comentarios de la prensa tica, en el cual da a conocer que los equipos de México y de la MLF no son rivales para ellos. Como podremos notar, los ticos andan muy creídos porque ganó el herediano y avanzó sobre Toluca. Como sabemos, ayer ganó 2-0 el herediano y los ticos no quedaron contentos porque querían percibir una ventaja más grande. Pero también dicen que el Robin Hood los atacó alegremente y confían que van a sacar un buen resultado. Y es ahí donde la prensa tica dice que para ellos no es mucha dificultad instalarse en la siguiente ronda el herediano y el alajoense. Veamos si los resultados se dan como esperan, y eso lo veremos en la siguiente semana. Ahora mis amigos, escuchemos la siguiente reacción. Dice Randall Walsh, los liguistas alardean de ser el equipo de su gente, pero su gente pide la salida de Karevi y no le dan pelota, dice Randall. Este, algunas cableras sí lo tienen y es bien cinco partidos de la liga, sí, pero hay otras que no, ¿verdad? De que se desespera buscando el partido, como ayer también algunos heredianos. Saludos desde Arlington, Texas. Dice, gana la liga, aunque soy morado. Dice, este amigo allá de Arlington, Texas. Bonita ciudad, Arlington, Texas. Este, ¿a qué hora es el partido? Hoy, hora tica. Hoy el partido es a las cinco de la tarde, hora de Costa Rica. A las cinco de la tarde, hora de Costa Rica. Este, dice Vera Guerrero, hoy donde Fernandito, pues sí, ahí donde el buen amigo Fernando Quirós, ahí en el pescadito, pero Alvarado sí tiene más presencia y mejor calidad, sí, pero esto que Alvarado se ha acostumbrado a ser banca en el Zapriza, digamos, ya esa exigencia que tuvo en algún momento Alvarado, este, esa ilusión, no sé, como que se le ha, no se ha acostumbrado. Antes Alvarado daba señales de que no se acostumbraba a ser banca en el equipo que estuviera tan es, así que en la liga, en un berrinche, escuchó al técnico colombiano en aquel momento, a Torres, decir que Pemberton iba a ser el titular y él recogió sus cosas y se fue para la casa en esa oportunidad del guardameta Esteban Alvarado. Hoy la liga, sí, hoy la liga está obligada a obtener un buen resultado, un buen resultado que yo, sinceramente, viendo lo que he venido observando en esta Conca Champion, no he visto ningún equipo, este, inalcanzable, he visto equipos a los que se les puede golpear y se puede aspirar a algo más, o acaso los que vieron a Esteli América no les quedó ahí la sensación que el Esteli pudo haber hecho, este, algo más. Zapriza, Filadelfia, también quedó claro de que Zapriza pudo haber pasado la serie y pudo haber hecho, este, algo más. Los equipos del Caribe se han sido ralitos, flojos, ralitos, ha sido muy poco lo que han presentado los equipos del Caribe, el de Jamaica, el de Dominicana, ayer el equipo de Surinam, muy poco realmente lo que han presentado estos equipos del Caribe, este, quién más, por ahí, en esta, con Cacat, bueno, han sido un tanto parejos los partidos entre equipos de la MLS, este, y equipos de México, pues así, sin, no, 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 sin ninguna diferencia abismal que usted le haga pensar que no se pueda ir a pelear, este, en este torneo de la CONCACAF, de ahí que lo del Herediano, magnífico, yo ayer lo decía en opinión, porque a esa hora estamos realizando el programa durante el partido del Herediano, que lo del Herediano era, este, era bueno porque ganaba y porque no le habían hecho goles en casa, pero también es bueno porque se acerca, ¿qué pasó Tito? ¿Quiere salir usted aquí en el, en el Facebook Live? Saludos a la gente, saludos a la gente, saludos aquí de parte de Tito, el labrador. Le decía que el Herediano está, yo no, yo no, realmente no, no veo un escenario donde el Herediano pueda ser eliminado, no sé qué tanto pueda mejorar este equipo en casa, puede ser que sí, que tenga alguna mejoría, que vaya a presionar, qué tanto pueda cambiar con lo que le dimos ayer en la cancha, porque, es cierto, Robin Hood llegó dos claras ayer, pudo haber hecho el gol, pudo haber complicado al equipo Herediano, pero si ustedes ven el partido fue cuando el Herediano estaba encima del rival, o sea que el equipo Robin Hood fue cuando encontró espacios, y no creo que el Herediano se vaya a ir alegremente allá al ataque y dejarle esos espacios, en bandeja al equipo del Robin Hood, habría que ver este equipo con la obligación que también va a poder defenderse, con la obligación de ir a buscar el gol, que también va a poder defenderse frente a un Herediano, que si marca un gol, pues ahí se va a terminar, ahí se va a terminar la serie, porque si el Herediano marca un gol, va a obligar a este equipo a hacer cuatro, y yo sinceramente no veo de qué forma el equipo del Robin Hood de Surinam le puede hacer cuatro goles al club espor Herediano, dice por acá es mejor equipo en este momento el Herediano, totalmente, ahí están los resultados, ahí están los números, ahí está en la CONCACAF, Herediano tiene dos victorias, tiene una derrota, fue a sacar el resultado de visita, ese fue un gran resultado, y una gente dice, de guava, de chiriepa, eso no lo vuelve a repetir el Herediano, bueno, yo no sé si lo va a volver a repetir o no, pero lo logró, lo logró, como haya sido, hay gente que para desmeditarlo del Herediano, dice es que el Toluca se confió, eso no es problema del Herediano, es que el técnico hizo cambios, eso no es problema del Herediano, es que la serie pensaron que ya la tenían ganada, bueno, eso no es problema del Herediano, el Herediano metió los gols y eliminó al equipo del Toluca, y yo lo he dicho aquí, yo no soy Herediano, pero a mí me motivó, me emocionó ver como el Herediano vino de atrás para adelante y logró, este, empatar y eliminar, empatar la serie y eliminar a un equipo que ya la tenía prácticamente en el bolsillo, ya la tenía en el bolsillo, así que el Herediano ya es el mejor equipo del campeonato, ahí están los números, es que cuando los números marcan una diferencia tan grande, hasta el momento en el campeonato nacional, no hay forma de creer que no es el Herediano el mejor equipo del campeonato. Bueno amigos, como pudimos escuchar, la prensa tica da a entender que México ni USA son peligros para ellos, y que los números marcan y dan a relucir quién es el más grande en el campeonato nacional, y que el Herediano es el mejor equipo. Y díganme amigos, ¿ustedes qué piensan al respecto? Déjame saberlo en los comentarios aquí en Viravisita.